Bueno, vamos al tema de hoy. ¿Hay algo afuera del texto? ¿Hay algo fuera del lenguaje? O no hay nada, ¿no? Es un poco la pregunta. Mariana nos preparó unos audios, anduvo circulando por las redes. El tema del lenguaje es un tema fascinante. Lo primero que hay que decir del lenguaje, ya lo dijimos, es que somos lenguaje, ¿no? Y al ser lenguaje, es bastante difícil diferenciarlo. O sea, hay dos situaciones que se ponen en juego. Creemos que nosotros somos por un lado y el lenguaje por el otro. Que disponemos del lenguaje como una herramienta para comunicarnos. ¿Viste la típica explicación? ¿Para qué sirve el lenguaje? Para comunicarnos, ¿no? Que es este gran imaginario que nos hemos creado, neutralizándolo al lenguaje, poniéndolo en un lugar así como insípido casi, ¿no? Este de... ¡Ay, no me sale la palabra! Justo estoy con esto. En un lugar como, digamos, que no genera conflicto, ¿no? En un lugar inocente. Y el lenguaje realmente causa daño. Causa daño no significa ni bien ni mal. Digo, interviene, ¿no? A tal punto interviene que si somos lenguaje, todo lo que nosotros terminamos, digamos, construyendo como sentido, tiene que ver con esa intervención sobre las cosas que se provoca desde el lenguaje. Pero es una intervención, y esto es lo más dramático o trágico, que nos trasciende. Porque, de alguna manera, el lenguaje con el que nosotros intervenimos la realidad es un lenguaje, dice Derrida, que no es propio. Ninguna de las palabras que usamos las inventamos nosotros. A ninguna le cargamos un significado nosotros. Ni siquiera cuando las combinamos utilizando la gramática, las combinamos como queremos. Las palabras vienen con un significado previo. Las palabras vienen ya con su propio nombre. Y para hablar el lenguaje tenemos que utilizar reglas que ya están preestipuladas. Entonces, hay algo de impropiedad en el lenguaje. ¿Por qué de impropiedad? Porque no es algo que inventamos nosotros. Casi da la sensación de que el lenguaje nos habla, y no que nosotros lo hablamos. Porque es como que caemos, ¿no? En el sentido, caemos arrojados en el sentido heideggeriano, ¿no? Caemos, digamos, nos sumergimos a una especie de mar de palabras que ya existe, que ya viene viniendo, y lo que uno hace simplemente es, y les diría casi desde cierta serialización, utilizar todo ese andamiaje que ya está funcionando, y en todo caso, digamos, combinarlo de una u otra manera, en el marco de combinaciones que nunca rompen las combinaciones posibles. Nadie va a haber creado una frase que alguien no haya dicho en algún momento. El problema es que no sabemos quién fue el pelotudo que la dijo antes. Pero no les quepa duda que, por ejemplo, la frase no les quepa duda la dijeron mil millones de veces. Y no les quepa duda que alguien dijo mil millones de veces. Y no les quepa duda que hasta esto que estoy diciendo yo, que es decir, no les quepa duda moviendo el brazo como un tarado, alguien lo ha hecho también. Hay miles de 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 millones de millones de personas que no hacen otra cosa que hablar. O sea, todo es habla. Pero ese habla está serializada, está industrializada. ¿Sí? Quítenle la cosa industrial, maquinal. Bueno, más o menos, porque es una máquina, ¿no? La lengua. Es un dispositivo. Dispositivo significa algo que está dispuesto, que tiene un orden, ¿no? Que dispone, o sea, que coloca, pone cada cosa en relación con otra. Es como una maquinita el lenguaje. Una maquinita en la que nosotros nos avenimos. Y es como que esa maquinita nos da las categorías, los moldes, para después nosotros relacionarnos con los otros. Es como los ojos el lenguaje. ¿Viste que los ojos vinieron así? Y mirás la mierda que mirás, y con los colores que mirás, y con las dimensiones que ves, porque viniste con estos ojos de mierda. Si mis ojos vinieran en cuatro dimensiones, vería todo distinto. Es lo que le pasa al personaje de Arrival, ¿no? Digo Arrival y entra María a traerme tweets. La primera película que analizamos con María Steinreiber en la sección cine. La personaje de Arrival que cambia su manera de hablar y entonces empieza a dimensionar el tiempo de otro modo. Cuando logra traducir un lenguaje de otro, el lenguaje extraterrestre. Entonces, ¿cómo pensar el lenguaje rompiendo con esa idea? Yo lo único que les pido es que rompamos con esa idea ingenua de que nosotros primero somos lo que somos y después utilizamos el lenguaje o no como si fuese algo exterior de lo que disponemos para relacionarnos con el sentido de las cosas. No. Yo sé que duele, porque uno así se siente más seguro. Yo les digo, primero está el lenguaje y después venimos nosotros. Porque cualquier cosa que vos pienses de vos supone el lenguaje. Porque yo te digo, a ver, decime alguna mierda tuya. Ya decís, o sea, usás un lenguaje que ya existe previamente a vos. O sea, el lenguaje es previo. Cortémosla con esa pelotudez de pensar que primero pensamos y después hablamos. Viste que uno dice, no, yo voy a... Yo no digo cualquier cosa, yo pienso lo que digo. Bueno, explíquenme alguna vez que ustedes pensaron como si yo ahora estuviese pensando lo que estoy a punto de decir. Está claro que con las boludeces que estoy diciendo es obvio que no estoy pensando una mierda. Pero nadie. Porque se piensa hablando. Porque el pensamiento ya supone la gramática. La gramática es el enemigo. Es el enemigo no porque sea mala. Sino porque nos condiciona. Es el límite. Saca al enemigo. Es el límite. Y entonces hay que lidiar con esa limitación. Incluso con el afán de transgredirla. Se puede transgredir. Si ya la pregunta se puede transgredir está hecha de tres palabras de mierda. Entonces, ¿cómo podés sacarte de encima el lenguaje para ir en contra del lenguaje si solo vas en contra del lenguaje con lenguaje? El lenguaje tiene muchas implicaciones. A veces tiene implicaciones políticas y a veces tiene implicaciones de género. Nos pasamos peleándonos contra aquellos que en estos últimos años se ponían así como duros diciendo, qué pelotudez todos aquellos que marcan que el lenguaje prioriza el género masculino para hablar del universal. Y para mí no es una pelotudez. Es muy importante. O sea, nos formamos, no nosotros, la humanidad se fue forjando, sobre todo Occidente se fue forjando en la imposición del género masculino como género universal. Y entonces cuando hay que hablar de una totalidad se habla de la totalidad utilizando el género masculino. No es poco. No es poco. ¿Cómo va condicionando después un lugar de sometimiento? Porque el sometimiento empieza ahí. Después lo que vemos son sus consecuencias. Veamos, escuchemos a los chicos de Poesía Estéreo un grupo de jóvenes Diego Arbit y Sebastián Sebaquin integrantes de Poesía Estéreo. Yo los escuché alguna vez en algún programa de la UNTREF. Es muy lindo lo que hacen ambos dos y en esta Poesía Estéreo hablan de la lengua castellana es machista. La lengua castellana es machista. Zorro. Héroe justiciero. Zorra. Puta. Perro. Mejor amigo del hombre. Perra. Puta. Aventurero. Osado. Valiente. Arriesgado. Aventurera. Puta. Cualquier. Pulano. Vengano. Sultano. Cualquiera. Puta. Callejero. De la calle. Urbano. Callejera. Puta. Hombre suelo. Hombrecito. Mínimo. Pequeño. Mujer suela. Puta. Hombre público. Personaje prominente. Mujer pública. Puta. Hombre de la vida. Hombre de gran experiencia. Mujer de la vida. Puta. Soltero. Codiciado. Inteligente. Adi. Soltera. Puta. Dios. Creador del universo. Diosa. Puta. Machista. Hombre. Muy macho. Feminista. Puta. Perón. Presidente. Militar. Orador. Descamisado. Edita. Puta. ¿Y puto? Homosexual. ¿Y puta? Toda menos mi madre y mi hermana. Impresionante. Impresionante. La poesía estéreo. Todo es puta. Todo lleva puta. Claramente. ¿No? Este. O sea. A mí me queda claro que. Eh. La discusión por ahí más tonta. ¿No? Más. Más twitera. Si vale un término que vamos a empezar a usar. Es esto de llevar al extremo el debate y esta cosa de estar por ahí controlando permanentemente el desvío, algún tipo de desvío en el uso del lenguaje y entonces en la utilización del masculino como universal. O sea, evidentemente, digamos, uno no puede estar todo el tiempo, en el 100% de las palabras emitidas, estar pendiente de si se le escapa o no se le escapa, el uso de un término que de algún modo nos estructura y nos viene estructurando desde que nacemos. Pero es como que ese tipo de conciencia o de aceptación, digamos, lejos está de admitir lo establecido como algo real. Todo lo contrario. Quiero decir, lo importante es tomar conciencia de cómo el lenguaje violenta, en este caso, la diferencia sexual. Cómo la violenta. O sea, después es un trabajo de hormiga, que me parece que no tiene que ver con ponernos así hiper rigurosos y estar marcándole a cualquier pelotudo que utiliza una palabra mal, bueno, nada. O sea, evidentemente, cuando lo llevas al extremo lográs el efecto contrario, porque lográs que el otro, en vez de generar una pedagogía del lenguaje, el otro se pone, se autoinmuniza y dice anda a cagar, ¿no? Y te coloca en el lugar de qué pesado que sos. Entonces, para mí es más lento, es como que vaya permeando, como primero tomar conciencia. Digo, el lenguaje no es neutral, el lenguaje toma partido, el lenguaje supone, digamos, quién lo utiliza. Y quién lo utiliza es, en general, quienes los utilizan son los grandes sujetos de poder de la historia de nuestra cultura. Ni hablar el patriarcado. Entonces, es fundamental, digo, esta poesía casi risueña y vale reírse, porque la risa, el humor nos evidencia que ahí hay una falla. La falla está, está ahí presente. No puede ser que en un caso sean todos valores positivos y diversos y en el otro caso sea puta, 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 puta. O sea, puta, de última, tu mamá y tu hermana, que es lo único que consideras que no. Entonces, evidentemente, digamos, ahí hay un trabajo a realizar y es importante en ese caso pensar el trabajo, ¿no? A veces, combatir fanatismo con fundamentalismo no llega, no llega el mensaje. Obvio que tomamos partido por el fundamentalismo más copado, pero no sirve. Se reproduce ese fundamentalismo, que es lo que no queremos, ¿no? Hay algo que pasa mucho en ese sentido, que es cierto fundamentalismo del buen habla. Algo que rompe las pelotas. A mí en Twitter, yo lo veo mucho, me escribe mucha gente en Twitter y siempre se mandan algún error ortográfico o algún uso de la palabra malo. Meten una palabra en inglés o no sé qué. Y siempre hay un pelotudo que corrige. El instinto de corrección es un tema muy interesante para pensar el lenguaje. O sea, es como que no podés, ¿no? Es como, este, hay diferentes formas de corregir. Tipo, por ejemplo, este, no sé, corregir la corbata, ¿no? Este, corregir la camisa. Esa necesidad de colocar al otro en una especie de encorsetamiento ordenado. ¿Sí? Orden las pelotas. Empecemos por ahí, ¿sí? Y, este, ni hablar en la lengua. Obviamente hay un buen habla que nada tiene que ver con el habla verdadero. Buen habla es hablar como hoy, digamos, el lenguaje impone sus reglas gramaticales. Pero las reglas cambian. O sea, si nosotros vamos con el buen habla de hoy a hace 300 años, nos miran como diciendo, ¿de qué está hablando este pelotudo? Obviamente la lengua, por suerte, cambia, muta, como nosotros. Y es cierto que muta más rápido de lo que la institución lenguaje se la banca. Por eso estás lidiando todo el tiempo en esa tensión entre un lenguaje popular que va transformando la palabra y la institución que la va resguardando. Escuchemos este diálogo entre un defensor a rajatabla del buen habla y alguien que utiliza el lenguaje desde otro lugar, no necesariamente transgresor, pero sí bancando tribalmente su diferencia. Esta es una discusión que una cámara secreta ha logrado grabar. Esto lo vamos a poner hoy por primera vez en público. Es grave porque sabemos que estamos rompiendo como cierta legislación, pero nos hemos metido en un cubículo donde pedagogos escolares intentan corregir el mal habla de los alumnos. Quisiera hablarles de lo preocupados que estamos. ¿Por qué? Por lo mal que hablan nuestros jóvenes en estos días. Hola, ¿cómo te va? Eh, todo liso, todo liso. ¿Liso? Sí, todo liso. Bueno, podría decirse que estos modismos forman parte de la creación de una identidad generacional, pero aún así no son correctos. Si yo de golpe te muestro esto, ¿vos qué decís? Uy, loco, pinté una fresca. No, no se dice así, se dice aramba, una cerveza. Y sí, una fresca, una cheva, una birra, una chicha. ¿Chicha? Sí, una chicha. Son muy pelotudos, ¿sabés? Uy. Este es otro ejemplo de aberración en el habla. ¿Te gusta esta oficina? Es muy cool, muy pro. ¿Pro? ¿Cómo? Claro, es muy pro. Uh, a ver, déjame ver, pro. Con los deditos de nuevo. Ah, cuidado. Con los deditos de nuevo, ¿sabés? Sí, tenés que descartar algo, dejarlo afuera. ¿Cómo le decís a eso? Está out. Ah, out, out. Ah, como el béisbol, out. Claro. Out, claro. Béisbol, mira. Uh, uh, pero ¿qué te pasa, man? Por eso hoy, nosotros queremos reeducar, para que nuestros jóvenes se expresen correctamente. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Te mando! ¡Habla bien sobre este! ¡Habla bien sobre este! ¡Habla bien sobre este! Mi nombre es Juan Estrasnovi. Muchas gracias. Me encanta el habla bien, hijo de puta. Porque hijo de puta, según este lenguaje bien usado, es una construcción gramaticalmente correcta. Sí, saben que hay toda una discusión acerca del uso de este insulto, sobre todo en relación, y lo hemos trabajado en este programa, al trabajo sexual, ¿no? Porque el uso de la palabra puta ya también supone una utilización como insulto, cuando en realidad hay un sector importante, laboral, de trabajadoras sexuales que quieren recuperar la palabra y de algún modo emanciparla de ser un insulto, ¿no? Está bien que está consensualmente aceptada como un insulto, pero de nuevo, se trata de hacer un trabajo por ahí más de hormiga. La fuerza de la gramática es tal, de las reglas ortográficas es tan imponente que es cierto que hay muchos sectores progresistas que históricamente se han dado cuenta que si hay una fisura que se puede abrir es en el lenguaje. Y que cualquier endija que empiece a hacer crujir la dureza del lenguaje, si nosotros somos lengua y somos palabra, es una manera de ablandarnos a nosotros mismos. Escuchemos en este sentido audio 3 a Gabriel García Márquez cuando pronuncia un discurso a favor de la simplificación de las reglas de ortografía del español. Cuántas veces no hemos probado nosotros mismos una sopa que sabe a ventana, un pan que sabe a rincón, una cereza que sabe a beso, son pruebas al canto de la inteligencia de una lengua que desde hace tiempo no cabe en su pellejo. Nuestra contribución no debería ser la de meterla en cintura, sino al contrario, liberarla de sus fierros formativos para que entre en el siglo venturo como Pedro por su casa. En ese sentido, me atrevería a sugerir ante esta sabia audiencia que simplifiquemos la gramática antes de que la gramática termine por simplificarnos a nosotros. Humanicemos, humanicemos sus leyes, aprendamos de las lenguas indígenas a las que tanto debemos, lo mucho que tienen para enseñarnos y enriquecernos. En lugar de la gramática, ¿por qué es importante? Porque la gramática es previa. Piensen eso, la gramática es una institución, o sea un conjunto de leyes, es una legislación. Fíjense que del conjunto de legislaciones que nosotros conocemos, del conjunto de sistemas de derecho que nosotros conocemos, el más inviolable es la gramática. O sea, el resto de los derechos los discutimos, los cuestionamos, encontramos sus contradicciones. Ahora, con la gramática, de izquierda, de derecha, ateos, religiosos, lo que soronga quieras, todo el mundo la cuida. Es como que cualquier violentamiento de la gramática, digamos, rápidamente tenés a todo el mundo marcándote con un dedito el error gramatical. Es como que incluso toca una zona como de vergüenza, como que hablar mal o equivocarse en el uso de la palabra. O sea, podés ser un hijo de puta en la vida, podés un montón de cosas, pero si hablas mal, entonces claro, cagaste. Es como que toca algo como de cierta fibra que hace a la precariedad de lo que sos, como que te muestra totalmente indefenso, precario, perdido, débil. O sea, el uso de la lengua parecería tener como esa especie de sacralidad, donde nadie podría violentarla. ¿Por qué? ¿Por qué tanto a la lengua? ¿Por qué tanta celosía en el uso de las palabras? Veamos en ese sentido toda una discusión que hubo y que hay permanentemente acerca de las lenguas extranjeras, los modismos, las traducciones. En la Argentina tenemos evidentemente tonalidades, pero no solo que nos diferencian entre las distintas provincias que hacen a nuestro país, sino que también tenés la existencia de lenguajes que no son el español, pero que al no ser lengua oficial son vistos como lenguajes heterodoxos. De hecho, hoy, 11 de septiembre, día de Sarmiento, entre otras cosas, lo que se celebra es la represión absoluta del lenguaje no español, ¿no? Porque básicamente la escuela pública tuvo como objetivo que todo el mundo se socialice en el uso del español y deje de hablar su lenguaje originario como una forma de construir una identidad nacional que de algún modo desechara toda diferencia, sobre todo indígena. Ese costado negativo de la escuela pública en su origen, que lo que buscaba era españolizar desde la lengua una identidad común, evidentemente se ha perdido. Entonces, hay muchos modismos, hay muchos regionalismos y ha habido una discusión en el año 2016, una discusión que se dio en un programa de televisión porque una periodista, digamos, no pronunció en la televisión norteamericana una palabra, por ser ella de origen hispano, no la pronunció desde el inglés, sino que la pronunció en el español. Le escuchemos el quilombo y después lo retomamos. Hace menos de cuatro semanas fue contratada para conducir el noticiero de NBC en Phoenix, Arizona. Y sin pretenderlo, Vanessa Ruiz ya se convirtió en noticia. No me pareció nada inusual, nada raro, que si yo estoy leyendo una noticia y de repente surge una palabra en español, puedes pronunciarla en español. Pero algunos de sus televidentes no opinaron igual y le criticaron a través de las redes sociales. Hubo uno que en Twitter le pidió que le enseñen a pronunciar correctamente los nombres de las ciudades. Hay un suburbio que se llama Mesa y literalmente se escribe Mesa, M-E-S-A, pero aquí no le dicen Mesa, aquí le dicen Mesa. Y por eso durante el noticiero que conduce, explicó que tuvo la suerte de crecer hablando los dos idiomas y que efectivamente le gusta pronunciar las palabras en español, como hacen los latinos. Sí, estoy de acuerdo que se pronuncie de su forma original porque así no deja de perder el acento de latino. Cada idioma debe tener su respeto, así como el inglés y el español tiene que tener su debido respeto. El mensaje de la presentadora, que habla perfectamente en inglés y en español, fue muy bien recibido por la gran mayoría de sus seguidores en las redes sociales. Uno escribió que ella lo ha inspirado a pronunciar palabras en español en la forma correcta, sin sentir vergüenza o miedo. Soy una latina muy orgullosa y eso yo lo llevo muy en alto y siempre lo voy a defender. Mesa, anda a cagar. Mirá si vas a tener que adaptar más que, digamos, en realidad es toda una discusión, ¿no? Por ejemplo, con los apellidos pasa un poco eso, ¿no? Yo cargo con ese problema de toda mi vida, pero digo, ¿cuál es la pronunciación? ¿Vos cómo lo pronuncias? ¿Lo castellanizás, no lo castellanizás? Entonces, de última, aboguemos por la diversidad de pronunciaciones, digo, del mismo modo que estamos a favor de que una palabra tiene múltiples interpretaciones, tiene también múltiples pronunciaciones fonéticas. Entonces, mesa, meisa, decilo como carajo seas, pero no estés controlando y exigiéndole al otro que hable de acuerdo a un modelo que uno busca imponer, porque en ese sentido, en la pronunciación, justamente, no hay legalidad. Lo interesante, digamos, del habla oral es que de algún modo queda en cierta anomia, ¿no? Muy interesante el caso del lenguaje hebreo, que si ustedes no saben, su grafía carece de vocales, con lo cual vos lo que tenés son consonantes y las llenás con vocales, y en muchos casos, obviamente, hay un consenso, si no, no se podría hablar, pero también hay un permanente trabajo de debate sobre la interpretación de las palabras, porque van como conformando términos diferentes de acuerdo al uso de las vocales que utilicemos. Vamos a escuchar, es un poco largo, pero no tanto, vamos a escuchar uno de los discursos más famosos de los últimos años sobre el lenguaje, que es del amigo Fontana Rosa, en el Tercer Congreso Internacional de la Lengua Española, una de las últimas apariciones de Fontana Rosa, Rosario, 2004. ¿Escuchamos, Lali? Me ha tocado acompañar a la selección argentina en los partidos en Latinoamérica, y el intercambio que hay en esos casos de este lenguaje es de una riqueza notable. Es más, en Paraguay nos gritaban, come gatos, que eso es estrictamente para los rosarinos. Me parece que es un ámbito más que apropiado un congreso de la lengua para plantearse preguntas, ¿no? Yo, como casi siempre, hablo desde el desconocimiento. ¿Por qué son malas las malas palabras? O sea, ¿quién las define? ¿Por qué? ¿Qué actitud tienen las malas palabras? ¿Le pegan a las otras palabras? Son malas porque son de mala calidad, o sea que cuando uno las pronuncia se deterioran y se dejan de usar. ¿Tienen actitudes reñidas con la moral? Sí, obviamente, pero no sé quién las define como malas palabras. Tal vez sean como esos villanos de las viejas películas que nosotros veíamos, que en principio eran buenos, pero que la sociedad los hizo malos. Tal vez nosotros al marginarlas las hemos derivado en palabras malas, ¿no es cierto? Cuando yo decía lo de que tal vez sean de mala calidad, arriesgando una teoría francamente disparatada, no parecería ser este el caso, porque a muchas de ellas cada vez se las escucha más saludables y más fuertes, al punto que en alguna época, y creo que se le sigue denominando, palabrotas, con un aumentativo. Qué lindo escuchar a Fontana Rosa, ¿no? Qué linda reflexión y todas sus reflexiones, si las pueden buscar en YouTube, además de lo interesante que fue él como escritor, todas esas reflexiones que hace sobre la literatura, sobre el lenguaje, la verdad que suman mucho. Vamos a una cuestión, digamos, acá Mariana trajo un fragmento de uno de los programas emblemáticos de los últimos años, que son las mesazas de Mirta Legrán. Y en una de las mesazas de Mirta Legrán hubo un quilombo, porque cuando presentaban a los invitados, fue de invitada nuestra amiga Inés Esteves, y cuando Mirta la presentó, Inés hizo la B de la victoria. Y entonces hubo una gran confusión, escuchamos la confusión y después reflexionamos. La señora Inés Esteves. Con tal que no vuelvan los kirchneristas, cualquier cosa, ir a Cámpora. Disculpe si hay alguien en la mesa que... Pero veanlo, veanlo, veanlo. ¿Los kirchneristas? Yo soy ética. Porque te vi, cuando te nombramos te vi hacer este gesto. No, yo hago siempre así, pero esto viene del rock, Mirta. Bueno, no, 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 no. Por favor, ¿qué? Por favor, los kirchneristas también hacen así. Este, bueno. ¿Qué significa la B, no? Este, significa, viene del rock, viene de Perón. O sea, significa lo que en cada momento histórico, obviamente, termina significando. Porque no hay algo intrínseco a la B que directamente se alinee con la victoria en relación a uno de los leitmotiv, sobre todo, de la resistencia peronista. ¿No? Porque aparte está ligado a un peronismo combativo. Y hoy, más que nada, digamos, obviamente, a la comunidad peronista en sí. La B identifica el peronismo, pero también identifica el mundo del rock. Lo que pasa es que en la Argentina está mucho más instituida la B como emblema del peronismo que como un emblema rockero. Ahora, vas a Estados Unidos, donde nadie sabe quién mierda fue Perón o el peronismo. Y en Estados Unidos, con lo que te encontrás es con que la B de la victoria es una casi una... La B de la victoria me sale a mí, pero la B es casi un código entre determinada, incluso, tribu rockera. Entonces, conclusión. El lenguaje no significa nada en sí mismo. La palabra es un conjunto de líneas vacías. Hay un famoso análisis que hace, justamente, Derrida sobre las palabras y las líneas leyendo a Levi-Strauss. Una tribu para la cual, en realidad, lo que para nosotros son palabras, para ellos son líneas. La escritura, vos ves, escrita la palabra victoria, para alguien que no maneja el lenguaje o nuestro lenguaje, parece un dibujito hecho con el dedo. O sea que, en definitiva, lo que una palabra termina significando no tiene que ver con nada que la palabra tenga. La palabra no tiene nada. Es como un medio donde uno le añade un significado. Y esos significados se añaden en un permanente estado de pugna. Digo, hay una batalla por el lenguaje. Que es una batalla que hace que una palabra signifique más una cosa que otra. Yo les digo libertad y, rápidamente, uno piensa en la libertad individual y no piensa en la libertad como liberarse, incluso, de la individualidad. Mirá qué loco, ¿no? Libertad como libertad individual y no libertad como liberarse de la individualidad como un modo de opresión a lo que somos, terminándonos creyendo que somos solo individuos. O sea, pará. Las palabras, obviamente, imponen un significado que es el que se normaliza. Pero se normaliza uno sobre otros. Escuchemos, se nos fue a la mierda el tiempo. Nos falta, obviamente, toda la relación que tiene claramente la palabra con el arte. Porque si hay un lugar donde la palabra puede encontrar, encontrar su propio escape, es en sí misma. Wittgenstein decía, digo, el mejor modo de hacer explotar al lenguaje es hacerlo implotar. Decía Wittgenstein, hay que usar al lenguaje contra sí mismo, como quien utiliza una escalera para subir al piso de arriba y cuando llega agarra la escalera y la quema. Y ya pasó, pero usó la escalera. Yo creo que deberíamos hablar un nuevo lenguaje con una guitarra atrás. O sea, deberíamos hablar como cantando, ¿no? Que de algún modo lo hacemos, ¿no? Porque el lenguaje tiene como un ritmo. Pero hay algo de la sensibilidad que le añade la música, que estaría bueno que esté presente. Nada, cuando seamos dioses y nos creemos a nosotros mismos desde otro lugar, ¿no? Este, un lugar donde el lenguaje está como muy, muy cuestionado es la infancia. ¿Saben qué? Infante significa sin voz. In, foné, de ahí viene fancia, que es vos. O sea, somos tan hijos de puta que a los chicos los consideramos carentes de voz, ¿no? Como si no tuvieran voz. En realidad, su voz es una voz que no ha adquirido nuestro logos. O sea, nuestra racionalidad. Y entonces pensamos que es una voz falente. Como si nuestra voz tuviera más realización o más plenitud que la voz de un niño que tiene otros códigos, ¿no? Es muy difícil relacionarse, evidentemente, transgeneracionalmente con la voz de otros chicos. Veamos a estos especialistas que son muy grosos. Por ahí usan ciertos tecnicismos y cripticismos que nos van a alejar un poco de la comprensión inmediata que nos hablan sobre el habla de los chicos. Buenas tardes. Vos sos especialista en sexualidad infantil. Sexualidad infantil, exactamente. Como vos dijiste. Bueno, por ejemplo, la primera pregunta que nos hacemos siempre las madres es la siguiente. ¿Cómo le explicamos al niño su órgano? ¿Qué nombre le damos? ¿Le decimos la verdad? ¿Le ponemos algún apodo? Entiendo. Al niño siempre se le debe hablar con un diálogo conciso, preciso. Y siempre llamar por su nombre a lo que el niño pregunta o se refiere. En este caso, el órgano sexual masculino sería el pito, pitulín, trozo, pedazo, goma, banana, teléfono, micrófono, la sin hueso. Claro. Porque el niño después queda con cierta confusión ideológica y no sabe bien cómo llamar a su órgano. Y esa es la parte. Hay que hablarle con ese diálogo conciso y preciso. Qué joven que estaba Capuzotto. Qué juventud. Qué juventud. Esto era... ¿Qué era? Cha-cha-cha, ¿no? Sí. Mañana salpedo. ¿Cómo? Mañana salpedo. Mañana... Qué gran título. Bueno, ya no hay retorno después de La Sin Hueso. Señoras y señores, esponsoreado por La Sin Hueso.